Lecturas matutinas por Charles Spurgeon. Ocupemos nuestros talentos en algo provechoso. Evita las cuestiones necias. Tito 3.9. Estimado oyente, nuestros días son pocos y, si hacemos bien, los usamos mucho mejor que cuando disputamos sobre asuntos que, en el mejor de los casos, son de menor importancia. Nuestras iglesias padecen mucho de discusiones sin importancia sobre puntos oscuros y cuestiones insignificantes. Una vez, todo lo que podía decirse se ha dicho. Ninguno de los dos bandos resulta más sabio que el otro y, en consecuencia, la discusión no fomenta el conocimiento ni el amor. Es absurdo sembrar en terreno tan estéril. Cuestiones sobre detalles que la Biblia calla, sobre misterios que pertenecen solo a Dios, sobre profecías de dudosa interpretación y sobre maneras de observar ceremonias humanas, son todas cuestiones necias que los hombres sabios evitan. Nuestra tarea no es preguntar ni responder cuestiones necias, sino evitarlas enteramente. Si hemos estado entregados a cavilaciones, ocupemos desde ahora nuestros talentos en trabajos más provechosos. Seamos pacificadores y enseñemos a otros a evitar cuestiones necias. Para más contenido, descarga nuestra aplicación Aviva Voz Radio Nicaragua o visita nuestra web www.avivavozradio.com. Gracias por escucharnos.